Dime qué país Dime qué país O conoces su dolor Que en este país Donde vida es amor Dime qué país O podremos vivir más así Dejemos atrás El círculo de dinero Contigo en la paz Cerremos lo primero Dime qué país Donde puede caminar Que en este país Si lo dejé destacar Seré más feliz Ya puede vivir más así Dime qué país Paisaje de color Que en este país Que se dice lo mejor Dime qué país No podremos vivir más así Dejemos atrás El círculo de dinero Contigo en la paz Seré un pionero Dime qué país 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 ¡Gracias!